Tragedia en el norte de Bogotá. Tres jóvenes murieron esta madrugada al estrellarse el vehículo en que se movilizaban a alta velocidad por la autopista norte. El conductor, que se recupera en un centro asistencial, le dijo a los médicos que lo atienden que todo ocurrió cuando un habitante de calle se le atravesó. Tragedia familiar por accidente de tránsito. Dos hermanas de 23 y 24 años de edad y otro joven murieron cuando el vehículo en el que se transportaban se partió en dos al chocar contra un poste en la autopista norte con 150. Lamentablemente se nos presenta un siniestro vial donde cuatro personas iban en un vehículo automóvil, este pierde el control, colisiona contra un objeto fijo, el poste y fallecen en el acto tres personas y el conductor es trasladado a la clínica donde está siendo valorado. Clínica donde permanece el conductor y único sobreviviente entregó parte médico y contó las causas del accidente. Nuestro personal médico es el que habla con el paciente una vez ingresa a las instalaciones y si él le manifestó en algún momento a uno de nuestros especialistas que el motivo por el cual se accidentó fue por alguien que se le atravesó, él dice que es un habitante de calle. El testimonio del conductor será clave en la investigación al igual que los videos de cámaras de seguridad. Clínica.